Así es, Pedro, aquí está muy buenas noches, nosotros continuamos aquí en Plaza San Martín porque a este punto ha sido el punto de concentración de los manifestantes que han venido a formar parte de la denominada Tercera Toma de Lima y es que han llegado delegaciones de varias partes del país, también vecinos de distintos distritos así como estudiantes universitarios de varias casas de estudios aquí a nivel nacional ellos se han puesto frente al monumento de Don José de San Martín en mayor proporción han llegado también agentes policiales que permanecen en el centro en los cuatro ingresos hasta la plaza no se les está permitiendo que los manifestantes ingresen el tránsito vehicular se corta por momentos, otros momentos se abren hay zonas aledañas como Girón de la Unión o Coña en las que sí hay salida para las transagentes pero los vehículos no pueden circular ahora hay que precisar que en este punto se ha dado una movilización, una marcha pacífica no ha habido enfrentamientos entre la Policía Nacional y los manifestantes todos se han congregado bienes ciertos, han dado vuestras por ese perímetro casi 12.000 metros cuadrados, ellos han podido desplazarse sin ninguna eventualidad ahora hay que indicar que siguen llegando y algunos se están desplazando con dirección a Nicolás de Piérola para la parte de la avenida Bancay otros continúan su recorrido en este perímetro pero reiteramos, no había ningún enfrentamiento pero sí hay que precisar que este punto, Pedro Patiuzca del Centro Histórico durante las protestas pasadas ha sido un punto donde se han concentrado los manifestantes y permanecían en las inmediaciones del Teatro Colón donde incluso habían hecho pintas, sin embargo lo que hemos visto en este momento es que han agarrado un farol y han colocado unas especies de fotocopias con fotos de las personas que se hicieron en las protestas pasadas en parte de todo el país sin embargo, reiteramos, todo viene realizándose sin ninguna eventualidad en este punto del Centro Histórico, con su homicidio